Bueno, buenas tardes, la verdad que muy feliz, felicitarlo a Mauro, felicitarlo a Juan Martín, la verdad que hicimos una carrera rápida, no nos dio respiro, tuve un auto excelente, se trabajó mucho para esta carrera, y bueno, como bien lo decías vos, esta carrera va dedicada a Gabriel, hoy cumpliría 34 años, y bueno, fue que me dio la chance de conocer todo el automovilismo, de crecer y de ser lo que soy hoy en día, así que esta victoria va para él, que en algún lugar debe estar festejando muy grande, así que bueno. Así que bueno, como dije, era muy especial y puse todo para ganarla, tanto en la serie, con el gran auto que me dio Hugo Cuervo, todo su equipo, Marcelo Esteban, Sebastián Mauriño, Gabriel Macei, como bien decía Mauro, todos los chicos, Pedro, Ariel, Palomo, Pop, Papo, Poppe, no sé, todos los chicos, mi agradecimiento a Mario, a Gonzalo, todos los chicos que han trabajado fuerte, la verdad que arrancamos el año con el mejor objetivo de funcionar bien, no esperábamos estar un poquito más arriba, todo el equipo en estos 21 días trabajó mucho después en Neuquén, ya que era una referencia importante en Neuquén y no funcionamos bien, así que modificaron bastante el auto en varios aspectos, y bueno, apareció, apareció, y bueno, fui contundente el viernes, el sábado y por supuesto serie y final, así que contento, no tengo más que palabra de agradecimiento a todos los sponsors, a todos los enterrianos que hacen un esfuerzo enorme, todos en familia, que este es un momento difícil, a mi novia que me vino a ver, Micaela, así que para vos también pelado, que viniste cuando ya estaba el asado servido, sí, bueno, así que contento y agradecido a los sponsors que han hecho un gran trabajo, al público que se merecía una gran carrera y bueno, a toda la hincha de Ford. Se hizo un gran trabajo, se volvió al podio, tres carreras, dos podios, así que estamos muy, muy protagonistas, creo que hicimos un trabajo bárbaro, menudo mayor durante todo el fin de semana, tuve un auto muy competitivo y todo el equipo funcionó muy bien, así que le agradezco y agradecimiento a todo el link de nuestro grupo, a Hugo, a Sebastián Mauriño, en especial que realmente ha trabajado espectacular, a Gabriel Macei, a todos mis mecánicos, Gonzalo, Carlitos, Palomo, Fer, realmente hicieron todos un trabajo bárbaro y por supuesto los motores de Johnny Laborito que siempre están ahí, siempre andan muy bien y me permiten esta carrera hacer un podio, así que felicitaciones a ellos, a mi sponsor, a Montanari que es el sponsor de esta carrera, un cariño grande, Franco Fabi, San Corseguros y Ford Camiones, gracias a todos y un cariño grande para toda la hinchada que se lo merecía. Antes de decir algo, quiero agradecerle a todo mi equipo, la verdad que un trabajo enorme, a Morel, a mi familia, a mi viejo, a todo lo que hace posible que estemos acá, hacemos mucho, sé que difícil, estuvimos más emocionados, este que es el anterior, no sé por qué, pero la verdad que muchas gracias a todos y vamos a seguir ganando bien, así que gracias y saludos a toda la gente que me da una mano muy grande. Bien, felicitaciones, Juancho, sabemos que sos uno de los grandes pilotos que tiene la categoría.